¿Qué es la reforma constitucional de la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué es la reforma constitucional de la Junta Nacional de Justicia? que lo tratan de implementar a través de este método de presión de la corrección política este es un primer tema que inclusive la Real Academia de la Lengua no lo acepta sin embargo acá hacen distingo de género a lo largo de todo este articulado por ahí yo empezaría por eliminar todo este éxito que es inadecuado por otro lado comenzamos a leer los primeros artículos del título preliminar y establece pues que es una institución como debe ser y lo señala la reforma constitucional una institución autónoma, independiente, moderna pero agrega con participación de hombres y mujeres cosa que no es necesaria porque eventualmente si no dices nada igual pueden participar hombres y mujeres como ocurre siempre luego yendo al segundo artículo ya de este título preliminar comenzamos con el tema de legitimidad ¿qué establece este artículo? dice que la ley tiene por finalidad el mejoramiento del sistema de justicia que es lo que se ha pretendido con esta reforma constitucional dotando a la sociedad de un organismo constitucionalmente autónomo y acá viene lo siguiente que cuente con legitimidad frente a la ciudadanía ¿qué significa que cuente con legitimidad? si existe en este texto una forma democrática de elegir de designar a jueces, fiscales, a miembros de la Junta Nacional de Fiscales ¿qué significa? que tiene que pasar todavía por el cernidor de la ciudadanía luego de que esto ya sea implementado la Junta Nacional de Justicia o ya sea designado a jueces ¿de qué estamos hablando? justicia popular la ciudadanía va a votar es una especie de referéndum de designación de jueces de miembros de la magistratura es una locura esto no puede ir ¿cómo va a contar? cuenta con legitimidad legal desde el momento que se han cumplido con todos los procedimientos que señala la constitución y la ley para designar tanto a los miembros de la Junta Nacional de Justicia como a los jueces y fiscales que se designen o a aquellos que se sancionen o se retiren del cargo en consecuencia había que eliminar esto de que deben contar con legitimidad de la ciudadanía otra contradicción en este mismo segundo artículo de título preliminar habla de que deben ser los nombramientos, ratificaciones, los procedimientos idóneos y meritocráticos es decir, de acuerdo a los méritos en las evaluaciones que te hacen a lo largo del procedimiento tú tienes o no posibilidad de acceder a un cargo de juez, a un cargo de fiscal pero a continuación contrabandean algo que ya fue retirado durante el debate de reforma constitucional cuando se estaba trabajando la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura también surgió la acción de izquierda pidiendo el tema de paridad que tienen que haber hombres y mujeres en igualdad de condiciones y ese discursito feminazi que existe por todo por todo la viquidad fue superado ampliamente porque acá no se trata de hombres y mujeres se trata de quiénes son las personas más idóneas si las más idóneas, las que califica de acuerdo a méritos son mujeres todas, todas serán mujeres si son hombres todos, todos serán hombres no se trata de una repartija como pretenden hacerlo a través de este proyecto de ley con el tema paritario este tema paritario con el tema de jueces y juezas definitivamente debe ser eliminado de este proyecto de ley no solamente por el tema de que va un lenguaje que no es acorde ni siquiera a las reglas de la Real Academia sino porque transgrede la reforma constitucional ya aprobada vía referéndum y es un debate ya superado por otro lado tan contradictorio es que no solamente va acá en el título sino se establece en el artículo 3 de este título preliminar cuáles son los principios que rigen esta ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia y definen precisamente lo que es meritocracia en el literal B señalan que es el acceso a los cargos previstos en la ley así como la permanencia en ellos y se fundamenta en la aptitud en los conocimientos en la idoneidad moral, capacidad y desempeño idóneo perfecto eso es lo que dice la reforma constitucional en función a meritocracia pero el contrabando viene a continuación en el literal D en el literal D dice que tiene que cumplir con los principios de igualdad y paridad es decir, tiene que imponerse que haya igual cantidad de hombres igual cantidad de mujeres no importa si los hombres son menos capacitados y en realidad las mujeres están más capacitadas en esa evaluación de meritocrática o al inverso igual tiene que ser mita a mita por tajadas como torta esa política me parece que inclusive disminuye la capacidad de las mujeres disminuye grandemente porque hay mujeres muy capacitadas que estoy seguro se van a presentar a ocupar cargos de jueces, cargos de fiscales sin cargo en muchos casos no van a poder acceder ni tampoco a la Junta Nacional de Justicia porque tiene que haber un tema de cuotas tiene que haber tres hombres o sea, son seis cargos en la Junta Nacional si van al tema de evaluación meritocrática resulta que hay seis mujeres en primer lugar el séptimo es hombre el octavo es hombre pero no pueden ocupar las seis peicias tener mayores méritos en un cargo de consejera en la Junta Nacional ¿por qué? porque su límite es tres te tienes que entregarles los tres cupos que siguen a gente con menores méritos que no pasaron en la evaluación meritocrática eso es una locura esto tiene que eliminarse definitivamente este debate como le dije ya fue superado en la Comisión luego establece otro tema de contrabando participación ciudadana participación ciudadana y ni siquiera solamente participación ciudadana en los procedimientos de la Junta Nacional sino una participación activa en todos los procedimientos es decir, todo prácticamente tiene que ser validado por la ciudadanía una especie como le decía de justicia popular ya no decide la Junta no hay establecimiento de normas sino que lo que denominan los ONG la ciudadanía o la justicia popular es decir, las ONG prácticamente van a tener una participación activa en la designación de jueces ya me imagino IDL ese es un artículo básicamente IDL para seguir controlando la designación y nombramiento de jueces y fiscales en nuestro ordenamiento judicial el artículo 2 sigue con los mismos jueces y jueces luego, acá hay una incoherencia total en el mismo artículo ya no del título preliminar sino del texto de la misma ley ya en su parte de desarrollo normativo establece las competencias de la Junta Nacional de Justicia pero en un tercer párrafo de este mismo artículo 2 señala que la Junta nombra y ratifica hacer el caso al jefe de la Organización Nacional de Procesos Electorales ¿Alguien ha escuchado que exista una institución que se llame Organización Nacional de Procesos Electorales en el país? ¿Está en alguna legislación o en alguna norma? ¿La van a crear acá? ¿Es la Oficina Nacional de Procesos Electorales a la que se refiere? Porque si es oficina significa quien ha escrito el nombre de la OMP lo ha desarrollado como Organización Nacional de Procesos Electorales y no como Oficina Nacional de Procesos Electorales es una persona que desconoce absolutamente de la administración pública quien ha elaborado este documento no sabe absolutamente nada no sabe ni siquiera dónde saca su remies por favor estamos hablando de la OMP de la Oficina Nacional de Procesos Electorales no de la Organización Nacional de Procesos Electorales que están poniendo en este artículo segundo esto es una total incoherencia y denota pues como decía Bernal es que terminan siendo estos proyectos que manda el Ejecutivo un mamarracho ¿a quién se los encarga? por Dios luego habla de mayorías absolutas un artículo quinto lleno pues de igualdad y de discriminación que debes obligar a los jueces a interiorizar estos principios de participación de la mujer no discriminación esta parece prácticamente articulada de una ley de discriminación no una ley que tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia propiamente dicha y que obliga a interiorizar en todas las funciones los principios de igualdad y no discriminación esto ya está contemplado en una ley no necesitas desarrollarlo en esta norma luego habla pues en el artículo 6 cómo se conforma esta Junta Nacional de Justicia y habla que es como dicen mérito gracia un concurso de méritos pero el contrabando en el segundo párrafo luego dice que está integrada acuérdense son siete miembros la preside dice la reforma constitucional el defensor del pueblo y los otros son elegidos mediante un procedimiento que establece desarrolla esta ley y establece que está integrada por lo menos por tres miembros titulares mujeres y tres miembros titulares hombres el cuoteo de género esto es dable en temas de proceso electoral en elecciones donde necesitas una representatividad de mujer necesariamente porque son estamentos políticos pero en un órgano totalmente técnico como es este que es de evaluación designación de jueces y de fiscales no cabe pues un sistema de cuoteo como les dije este tema de paridad ya fue superado ya en fin podemos seguir avanzando en este proyecto y vamos a notar una serie de incoherencias como que no en fin es extenso el proyecto y extensas también los temas que habría que suprimir en este proyecto de ley yo creo que necesita una revisión hoy día comenzó ya a participar el poder judicial aunque no como poder judicial sino una opinión de uno de sus magistrados el ministerio público también con un representante pero ha sido tan rápido ellos mismos lo han señalado en la sesión que no han tenido tiempo de analizarlo y no interiorizarlo y lograr una posición institucional respecto a este proyecto de ley y yendo al tema de participación ciudadana recordar que les dije al inicio de esto una participación activa pide de la ciudadanía y lo desarrolla más adelante a partir del artículo 89 ¿cuál es la participación activa? que cuando estés designando jueces designen jueces fiscales a miembros de la junta los ciudadanos pueden emitir tachas o sea pueden tachar las decisiones pese a que han cumplido con un procedimiento regular o lo que fuere o sea esa es la primera es decir esta es una ventana para que el IDL y organizaciones similares comiencen a tachar a jueces que no son de su agrado comiencen a designar o a permitir personas que si son de su agrado otra vez una ventana a la manipulación de los organismos jurisdiccionales en el país totalmente inadecuado debe ser a mi entender este tema suprimido en fin son muchas las cuestiones que creo que hay que debatir aún el debate se va a iniciar en el congreso recién se está recibiendo informes estamos seguros que muchos de esos temas tendrán que ser superados y serán analizados en su momento por el congreso nosotros seguiremos revisando el tema y comentándolo y comentándoles a ustedes nuestra humilde opinión sobre este proyecto de ley con nosotros hasta aquí nos vemos en la siguiente edición como siempre en alerta legislativa hasta la próxima este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumido tu empresa merece decisiones informadas